¿De qué se trata el regalo que Diego Cárdenas le va a dar a Gael, su sobrino de 16 años? Hay que hacer una gran sesión de fotos y te la quiero regalar de cumpleaños. ¡Vamos! El día de hoy venimos a un centro comercial para comprar esa ropa específica que le quede bien a Gael. ¿Estás listo? Estoy ready. Llegamos al día de la grabación. Les tengo que contar que algo interesante del día de hoy es que estamos en medio del bosque. Tenemos un invitado especial en el video del día de hoy. ¿Quién es? Dínoslo ya. Güey, ¿por qué hay un jacuzzi a la entrada? Aquí estuviéramos tú y yo, 100%. Llegamos y no presentamos a quien debemos de presentar. Gael, Cris Esqueda, Cris Esqueda, Gael. Cris trabaja con gente realmente profesional y lo que queríamos que viviera hoy Gael en su primera sesión de fotos. Neta, que sea profesional. Queremos buscar un cuarto de juegos que nos dijeron que existe en esta casa. ¡Qué gusto tiene Cris Esqueda para decorar casas, güey! Yo quiero que decore una casa mía. Que no, no, no. Gael por ese dinero no va. ¿No? No, el número que platicamos al principio no se hace nada. Eso es un gran mía. Dentro de esas dos fotos hay 300 más que tienes que revisar para ver si te gustan o no. ¡Es un wrap! ¿Es en serio? ¡Yeah! Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés. Esta vez estoy empezando de una manera diferente. Acabo de interrumpir la sesión creativa que está teniendo Diego porque necesito que les cuente algo. Él me acaba de decir que ya va a ser cumpleaños de Gael y que le va a regalar algo que a mí me parece que está súper cool. ¿De qué se trata el regalo que Diego Cárdenas le va a dar a Gael, su sobrino de 16 años? Aquí el chiste es apoyar. Cuando uno quiere crecer y quiere cumplir sus sueños, lo que tiene que ser el de al lado, tu amigo, tu familiar, apoyarte. Y Gael quiere seguir incursionando en el tema del modelaje y de hacer campañas publicitarias, que a mí me encanta eso. Y me parece que lo primero que necesita es un gran bug. Para la gente que no entienda qué es un bug, necesitas tú como modelo, como cantante, como actor, tener fotografías, video, material en sí de lo que tú haces para poderlo presentar a las diferentes agencias y que así te contraten. ¿Estás de acuerdo que una de las grandes personas que mejor conocemos y que hace cosas para campañas y cosas internacionales se llama Chris Esqueda? Así es que le hablé. Le dije que si le podía contratar una sesión de fotos para Gael para que siga sus sueños. En unos minutos voy a tener una junta justo con Gael, que me gustaría que estuvieras, para decidir los outfits que vamos a utilizar en eso. ¡Uuuh! ¡Eso me gusta! Y Gael ni siquiera sabe de las noticias. Gael no sabe de la sorpresa que estamos preparando. Voy a admitir a Gael. Oigan, eso está súper mal. Hay que hacer una gran sesión de fotos y te la quiero regalar de cumpleaños. ¡Vamos! ¡Vamos! Estas son algunas de las fotos que mandó como ideas. Lo que queremos y lo que creemos a reserva de lo que digas tú y que te queremos también escuchar tu opinión es como verte más grande, ya en un look más sexy, ya sabes. Justo estaba pensando en cosas así, ya más grandes, no tan niños. Omar, ¿puedes hablarnos un poco de tus looks y qué es lo que estamos viendo acá? Son dos propuestas. La propuesta formal es un traje oversize. El otro look es verte más casual. Ya veríamos en la tienda qué elegir y qué es lo que se va a ver mejor. ¿Te late Gael? Sí, me late. Fue un pequeño sueño de que estaba modelando y sí, como que era este tipo de ropa que me están presentando. Los sueños sí se hacen realidad y vas a ver que un día vas a estar en una pasarela así de fregona como estuvo en tus sueños. Esto me emociona, güey. Feliz cumpleaños, Galvini. Espero que sea un gran recuerdo para ti y que además, como te dije, impulse a lograr tus sueños. Gracias, nos vemos mucho. Bueno, nos vemos mañana. Les escribo por Whats. El día de hoy venimos a un centro comercial para comprar esa ropa específica. Que le quede bien a Galvini. ¿Estás listo? Estoy ready. Ok, tenemos listos tres outfits. Los tres son muy, muy diferentes. Uno es muy casual. El otro es algo mucho más moderno, como más trendy del momento. Y lo otro es mucho más formal. ¿Listo? Ok, este es el primer outfit. Bastante, bastante cool. A mí me gusta, te gusta, Galvini. Vamos a ver el segundo. Outfit número dos. Está bastante, bastante. Me gusta, pero aún así nos hace falta ver todavía un outfit. Así es que outfit número tres. Este es el último. No sé, siento que le podríamos poner otro tipo de color. La decisión final. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a votar todos por nuestro favorito. Un favorito, Galvini. ¿Cuál es? 100% el traje igual. ¿Omar? El traje también. Ok, votamos el traje. El traje es el primer seleccionado. Ok, segundo outfit. Mi voto por mucho, chamarra plateada. ¿Tú? El naranja. ¿Tú por el naranja? Sí, o sea, al principio dije que el naranja no, pero cambié de opinión y siento que tiene mucho potencial el naranja. ¿Opinión? La chamarra. Sí. No. Es que, güey, para las fotos que necesitas en este momento me parece que algo mucho más clean, es más, sin la chamarra, con la pura playera blanca, te va a funcionar mucho más. ¿Listo? 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 Que comience la fiesta, ahora sí. Llegamos al día de la grabación. Gael, ¿estás emocionado? Estoy re, estoy muy emocionado. Oye, se está robando la ropa de la foto. Es que hace frío aquí, güey. Les tengo que contar que algo interesante del día de hoy es que estamos en medio del bosque. Lo hicimos como una hora y media. Este lugar es espectacular. Tenemos un invitado especial en el video del día de hoy. ¿Quién es? Dínoslo ya. Es alguien que amamos y que se ha vuelto parte de nuestra familia. Él es Alexito Joyer. Ustedes van a decir, ¿por qué lo invitaron? Estabas llegando a nuestra casa y dijimos, güey, nadie mejor con grandes fotos en su Instagram que Alex para darle un consejo. Vengo a cochear aquí. Claro que se me va a cochear. Modelo nuevo. Siéntete cómodo con lo que tengas puesto. Disfruta tus fotos y van a salir increíbles. Primer consejo del día, amigos. Oigan, los perros de Chris Esqueda son gigantes. Vean, vean este tamaño de perro. Hola, estás gigante, güey. Desde que conozco a Chris, es un amigo que siempre ha vivido de una manera peculiar. Antes su casa era muy estilo en la que vamos a entrar en este momento, pero no era tan impresionante, al menos de afuera. Se ve como una tremenda cabaña en su casa. ¡Dieguito! ¿Qué pasó, tocayo? Él es Dieguito. Güey, ¿por qué hay un jacuzzi a la entrada? Aquí estuviéramos tú y yo, 100%. Alex y yo sí somos esa parte del grupo. ¿Por qué tienes un jacuzzi a la entrada de tu casa, güey? No sé, así venía. Ah, así venía. ¿Y no sabes por qué lo pusieron? Hasta donde sé, la dueña pasaba aquí mucho rato. Le gustaba salir del Temazcal, que está ahí abajo. No, hay un Temazcal, amigos. Ya, claro. Me voy. No, este espacio es precioso. ¡Chris Esqueda! ¡Famoso Chris Esqueda! Amigo, ¿cómo estás? Oye, estábamos hablando de que vives muy lejos, güey. Pero vale la pena, ya que llegas acá, no tienes señal, estás incomunicado, no llega a OverEats, no consumes. ¿No hay rapi acá? Ni rapi, ni rapi, ni rapi. Vamos a darle porque, para variar, llegamos tarde, amigos. Eso de que viva tan lejos y no tomar sus precauciones fue difícil. ¡Oh, mi luz! ¿Cómo estás? ¿Bien, ustedes? ¡Paco Luz! Llegamos y no presentamos a quien debemos de presentar. Gael, Chris Esqueda. Chris Esqueda, Gael. Mucho gusto. No es porque sea nuestro amigo y lo hemos dicho, pero Chris trabaja con gente realmente profesional y lo que queríamos que viviera hoy, Gael, en su primera sesión de fotos. Neta, que sea profesional. Vamos a darle ahora. Oficialmente, este será el fondo. Es un fondo pintado a mano. Que ya con las luces da una gran textura y vamos a confiar en ese fondo. Para las cosas que esté como en blanco y para el traje, que fue la elección, vamos a hacerlo algo más editorial. Hay una solución que necesitamos darle a este problema y es que, si monto afuera, está más plana la luz, pero estamos a controlarlo porque se va a hacer de noche. O monto acá, que va a ser como más blanco cremoso. Y acá es más blanco hielo. A mí me gusta más afuera. Creo que puede ser mucho más pareja la luz y así. Eso pasa por llegar tarde. Decidimos que la sesión de fotos fuera en el exterior. Y aquí mi Dieguito está poniendo el ciclorama y le ponen unos cartones en el piso para que las piedritas no rompan el ciclorama y no se haga un desastre esto. Pero miren dónde vamos a estar con esta tremenda vista. Vean esos árboles. Están espectaculares. Tenemos un problema con la playera porque sí se le ve como muy grande para la foto. Le van a tener que hacer como un arreglito por la parte de atrás de esos que no se notan. A mí siempre me ponen pinzas en la parte de atrás para que no se vea tan grande. ¿Tú te pones nervioso cuando te fotografían? Me da más nervios saber de qué es la fotografía. Sobre todo cuando son de campaña, eso como que me pone nervioso. ¿A ti te pone nervioso? Es raro, ¿no? O sea, sobre todo este feeling de se me van a acabar las poses. Para mí también fue como juntarlo con el baile. Solo en las fotos bailas. No, no, no bailar, pero de soltar mi cuerpo. Porque él sí cuando posa, baila. Lo que le decimos nosotros, posar, o así lo he entendido yo, es como interpretar también algo. Entonces yo lo conecto mucho con el baile. Cuando estoy enfrente de una cámara, le estoy interpretando algo. Y entonces así salen poses increíbles. ¿Tú te pones nervioso en las fotografías? No, más que nada es cuando las poses igual que... Se acaban. Se me acaban. Ya no, ya como que ya no me gira la ruta. ¡Ahí hay un perro nuevo! Se llama Carlota. Hola, Carlota. Hola. Los ojos, güey. Tiene una verde y un azul. Este la debo, pero soy daltónico, entonces... Se los veo igualito. Yo los veo claritos, o sea, pero sí te salió clarito el niño. Qué locura de oro. Sí, uno es azul y uno es gris. Con dos meses tiene esta pata. Imagínate qué tamaño va a ser como Bagheera. ¿Qué raza es? Grandanés. Ah, Grandanés son los que son como escudo. Ah, guau, ya sé. Subió cuatro kilos, güey. Sube kilo y medio por semana. Me pasa lo mismo. A mí por la semana de Navidad, cuatro o seis kilos me avienta por lo veo. ¿Dónde estaban? Queremos buscar un cuarto de juegos que nos dijeron que existe en esta casa. Está allá. Ya él se cambió ahí. ¿Qué tipo de juegos tienes aquí, Cris? Tengo todas las consolas. Él estaba pensando en otro tipo de juegos. Ya sabes cómo es. No, órale. Tiene un gusto. Tiene Cris esqueda para decorar casas, güey. Yo quiero que decore una casa mía. Y ahí tiene todas las consolas habidas y por haber. Vamos a ver ahí el Gamecube, el Wii, aquí está el Xbox 360, Super Nintendo, un Xbox viejito. Xbox, acá hay un VR, por supuesto. Yo no soy gamer, entonces no me han quedado. Y el 64, güey. Y el precioso 64. Alexito, ¿sabes qué es la única consola que tuve en mi vida? ¿Dónde está? Por una semana. Porque mi papá me la regaló, güey. Jugué una semana adictísimo. Un primo mío fue a jugar y como yo no bailaría. Entonces fue como... No, hizo como... Yo lo quiero, no sé cuánto. Yo primo, te amo. Te regalo mi Nintendo 64. Pero si no, te lo regaló a ti. Pero pues me encanta su gesto. Por eso lo amo. ¿Tú crees que yo le hubiera regalado mi Nintendo 64? A mí... Ni de loco. A mí sí me lo regaló. Tampoco. Y de ese lado, una computadora gamer. Y el trono donde el fotógrafo se sienta a dejar de ser fotógrafo y ser un tremendo gamer. Muy, muy perro tu cuarto deosexual. Yo voy a tener un cuarto de juegos, pero... No me consolas. Con ustedes... Gael y su copete. ¡Eso! ¡Eso! Ahora mide como 1.94, güey. ¿Cómo estás, Gael? Muy bien. Estoy muy contento de mis 15 años. Vamos a las fotos. Voy a empezar esto. Lleguito ya está cargando el parasol. Crises que ya no pueden trabajar si no tienen música, si no tienen un vibe alto. Y como eso nos lo castiga YouTube, así es que solamente verás unas cuantas imágenes. Es increíble ver crecer a tu familia. Y más cuando de verdad los conoces desde que son muy chiquitos. Como que nunca me imaginé que 16 años después íbamos a estar trabajando juntos. Iba a hacer con él su primer sesión de fotos profesional. No sé, es como chido darte cuenta que la familia siempre va a ser primero. Y saben que es lo mejor de todo, que todavía me quedan 3 sobrinos más por verlos llegar a los 16 años. Ya no sé si nos toca hacer una sesión de fotos, pero lo que sí sé es que los voy a disfrutar. ¿Estás nervioso, güey? Sí. Cada vez que como que paramos hacemos un break, ahí es cuando me pongo nervioso. ¿Por qué, güey? ¿Qué sientes? No sé por qué, como que me siento más nervioso que antes. Sucede, pero tú tranquilo, estás siendo muy bien. Una pregunta para todos. ¿Todos los stylists que vienen visten así, como llamando la atención con cosas tan estrafalarias? Todo. Si no es la chamarra, la agujeta. Si no es el perno de la cabeza. El pelo, el tenis. Todos, todos los stylists traen como lo mejor de lo mejor enfrente. Que no, no, no. Gael, por ese dinero no va. ¿No? No. No, el número que platicamos al principio no se hace nada. Eso es un gran manejo. Ya quedó, Gael. Tú tranquilo, disfruta tu sesión. Cuando hagas eso, estira la espalda para que se te marquen estos. Ah, exacto. Lo que hace Cris es que con esta luz marca todas las sombras y entonces te vas a ver súper chido. Si no viste hablar mucho en este video a Jorge, es por esta razón en específico. Dicen que eres el realizador número uno de este video. ¿La verdad? La verdad, sí. Y no tengo idea qué hacer, ¿qué hago? Primer parte. Cris dice que tenemos más de 350 fotos. Con eso tenemos. ¿Estás de acuerdo que hacer una sesión de fotos no es tan fácil como se ve? No, no, no. Nada fácil. O sea, pueden ser que nada más vean dos, tres fotos, pero dentro de esas dos fotos hay 300 más que tienes que revisar para ver si te gustan o no. Y hay mucho trabajo como de gente que está justo viendo una sola foto y para que todo quede perfecto. En este momento está como muy relajado porque todos somos amigos. Es como una familia grande que siempre hacemos esto. A la cual le estamos dando la bienvenida, Gael. Pero en otros lugares la gente te pone mucho más nervioso. Sí, no conoces. Sabes que trabajas con stylists que trabajan de manera también profesional con otras personas y así. Y es como que te pone más nervioso. Pero superado la primera sesión, vamos a la segunda. La segunda va a estar más sexy. Desnudo frontal en el bosque. ¿Qué es eso? Bueno, te da calor. La baja. No, no, no. ¡Ay, no! ¿Quién diseñó esta cadera? Oh, guay. No, está bien chida. Está chida, la verdad. Gran. Sí, es como de... Gran idea, güey. La acaba de estrenar yo y que le quitó la etiqueta. Güey, la acabo de estrenar después. Eso es una actividad de nosotros. Omi es mi hermano, para quien no lo sabe. El stylist del día de hoy es mi hermano. Y cuando éramos más adolescentes, se compraba ropa muy chida, güey. Y tenía muy buen gusto. Entonces yo le decía... ¿Me la vendes? Y me la vendía en vez de regalármela. Pues, ois, además de todo, sí. Además de todo, sí. Yo se lo hubiera vendido más cara por el hecho de haber ido a la tienda a comprarlo, a escogerlo. Ay, qué frío. Pero ya llegué a tu casa, Omi. Tras. Ay, no. A ver, ven, te queremos ver. Ya estoy. Con calcetines, pero... Mira. Ahí, a ver. Nice. A ver, ve por el suéter otra vez. El de colorcito. ¿Qué color es? Sinceramente, cuando estábamos en la tienda escogiendo el vestuario entre todos, votamos por un suéter que se compró que lo trae ahí adentro. Y creo que sí, porque aparte la luz hace todo más frío. Así es de plateado y negro, ¿no? Y si va a estar en el back de café, se vería cabrón. Sí, se vería cabrón. Sí, se vería muy bien. Tienes razón. Sí. Va con las temporadas. No, no, no. Ya. Ni discutamos eso. ¿Qué opina, manager? No, no, por favor. Me han esperado. Así, todo el mundo se pone difícil, pero te lo compro. ¡Eso! Y sin playera. Sí, sin playera. Sí. Bueno, pues vete a cambiar. Es raro que la gente diga que tiene un lado, ¿no? Pero sí es real. ¿Tú como fotógrafo crees que es real? Sí, tenemos más delgadura de un lado y más gordura de otro. ¿Y cuál es más bonita, la delgadura o la gordura? La delgadura, creo. La cara sí. Voy a sacar una probabilidad medio rara, pero como el 60 o 70% son del izquierdo. Todos tenemos el derecho como un poquito más gordito, pero me ha tocado trabajar con gente que es al revés. Yo siento que mi lado es el izquierdo. ¿Tú qué piensas? También, debes de estar mucho más afilado. Sí, está más afilado. A ver, te dame una foto. Este es el viejo truco de Jorge para que le tomen fotos gratis. Es el que no le gusta. Mira, de aquí, si dibujaras esto, harías como una semicurva hacia tu barbilla. Y mira esta. Esta. Es más recta. O sea, estás chueco. No estoy chueco, solo estoy más redondo. No, solo estoy más rectito de un lado que del otro. Vamos a arreglar eso con una llamadita. Y lo difícil de estas sesiones es llegar a la sesión. Sí, va a hacerla. Ya que estás aquí, la pasas bomba, haces grandes fotos y mira, así. Y ya nos tenemos que ir de tu casa, nos podemos quedar a hacer una fiesta. Es que está bien bonita. Ya me chismeó mi tocado. Hay una escuela. Ah, no, hay una escuela. ¿Cómo, todavía estudias? Mi hermano, talento que estudia. La escuela no sirve, tiene que trabajar. No, 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 tiene que estudiar, es lo más importante. Ah, tú no eres de los managers que... Calcito, ven. Calcito, por favor, concéntrate y ahorita vemos las fotos. Eso. Los stylists siempre aprovechan la locación para tomarse fotos también, Chris, normalmente. Sí, siempre. Como estrellas. También, siempre. Sí, por eso traen la ropa, sí. Porque ya saben que vienen a fotos. Ya saben que va a haber luz puesta. Detrás de la cámara está Alex Hoyer. Y la primera vez que Alex Hoyer apareció en nuestro canal fue de camarógrafo. Y nadie se dio cuenta. Averigüen qué video y coméntalo aquí abajo. Alex Hoyer es nuestro camarógrafo. Comenten acá abajo en cuál creen que Alex puso ese talento en la cámara. Si eres ruler de corazón, estoy seguro que vas a ver el video fue. Claro, claro, güey. Coméntalo, coméntalo. Muy bien, aquí está la estrella del día de hoy. Gracias. Gracias, Gailin y feliz cumpleaños. Que sean muchos años más y que estas fotos redituen en algo chingón en tu carrera. Sí, obviamente. Muy bien. Siempre impulsando la carrera de Gail. Ya se descargaron, güey. A ver. Y qué emoción. Una, dos, tres. ¡Bum! ¡Bum! ¡Uy, güey! Se ve muy cool, ¿no? Se ve muy bien. Segunda. ¡Bum! ¡A la vista! ¡Uy, está buenísimo, güey! Y el efecto que le dio alrededor. ¡Oh! Siguiente. Gran, gran decisión del suéter, güey. Fue mucho mejor haber visto esto que ver la chumarra. ¡Pum! ¡Uy, esa es muy buena! Se robó mi anillo. El traje es la mejor decisión. Ahora vamos a ver la reacción de Gail y de la familia. Ya están las fotos aquí en este iPad. Y bueno, es momento que mi mamá y mi hermano reaccionen a las fotitos. Primera foto sentado en el banquito con el trajecito. ¡No manches! ¡Está increíble! ¡No manches! Me dan ganas de llorar todo el mundo. El fotógrafo, 10 de 10, ¿eh? ¡No, está súper nice, la verdad! ¡Podrísima! ¡Foto sexy agarrándote la visión! ¡Con la mano! ¡Qué estilo, güey! ¡No manches! La mano en la carita. Muy buena. ¡Esa, esa! ¡Esa me encanta! ¡Esa es increíble! ¡Esa es increíble! ¡Esa está increíble! ¡Todas! ¡Todas me gustan! ¡Esta es mi favorita! ¡Qué onda con este fotógrafo! ¡Se lo juro que está genial! Bueno, tú también. Me declaro a tu fan celera. Bueno, les encanto de familia. ¡Gracias! ¡Qué increíble! ¡Still nos vemos! ¡Será! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Inscríbete! ¡Adiós! ¡ comments! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No! Gracias.